Música Preciosos niños, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, yo también me encuentro bien, dando gracias siempre a nuestro Dios por este día maravilloso. Veamos por aquí, Fátima está en la fila. ¿Qué nos dice aquí? Fátima está en la fila. Muy bien, vamos, otra oración. Tengo, Alfonso pidió un filete. ¿Qué nos dice? Alfonso pidió un filete. Muy bien, vamos, otra oración sencilla. La familia de José es famosa. ¿Qué nos dice? La familia de José es famosa. Muy bien, tenemos otra. Felipe toma café. ¿Qué nos dice? Felipe toma café. Muy bien, son oraciones sencillas. Ustedes también lo pueden hacer. Recuerden que estamos trabajando con la F mayúscula y la F minúscula. Muy bien, mis preciosos, a seguir trabajando en casita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!